A mediados del siglo XVI, incluso los médicos tenían un conocimiento incompleto e inexacto de la anatomía humana. Y podría haber seguido siendo así, sin un arrogante y ambicioso estudiante de medicina, tan obsesionado por conocer el interior del cuerpo humano, que se jugó el ridículo, la cárcel e incluso la vida, por tal conocimiento. La disección de los cuerpos humanos había estado prohibida prácticamente desde el principio de los tiempos. Así que todo lo que se sabía de la anatomía humana se deducía de las disecciones animales. Pero cuando un joven belga llamado Andrés Vesalio comenzó sus estudios de medicina en París alrededor de 1530, sintió la apremiante necesidad de conocer los secretos que escondía el cuerpo humano. Lo que hacía era ir a los cementerios parisinos a medianoche y robaba cuerpos o huesos para estudiarlos. Estaba incumpliendo la ley. El mayor riesgo que corría Vesalio no era que las autoridades le descubriesen, aunque estuviese haciendo algo ilegal, sino enfrentarse a los perros que vagaban por los cementerios. Y de hecho, en uno de sus relatos cuenta que una noche fue a uno de los cementerios de París con un amigo, y fueron atacados por perros salvajes. En 1537 Vesalio dejó París para acudir a la afamada Escuela Médica de Padua, en el norte de Italia, donde terminó sus estudios. Poco después de obtener su título de médico, fue nombrado jefe del Departamento de Anatomía y Cirugía, y durante cinco años, no paró de hacer disecciones de cuerpos humanos. Aunque la disección estaba lejos de ser aceptada, en Padua los cuerpos eran más fáciles de conseguir. El hecho es que, a finales del siglo XV, sobre 1489, el Papa Sixto IV publicó una bula en la que autorizaba a los obispos locales a entregar los cadáveres de quienes morían en prisión o durante un interrogatorio a los anatomistas y a los artistas. Día tras día, Vesalio se colocaba en medio de su sala de disecciones en la universidad, rodeado por estudiantes que llenaban las gradas. El aire se llenaba de misterio y olor a carne en descomposición, mientras él diseccionaba lentamente el cadáver en la mesa, desvelando los secretos ocultos en el cuerpo humano. Y aunque ya no violaba ninguna ley de la iglesia, el delito de Vesalio no era menos serio, ya que estaba hurgando en 1.400 años previos de doctrina médica. Hasta entonces, cuánto se sabía y enseñaba de anatomía, estaba basado en los escritos de un hombre, el gran Galeno. Galeno fue un médico griego del siglo II, que obtuvo grandes resultados trabajando y experimentando con animales, extrapolando mucho de lo que aprendió con ellos a los humanos. En realidad, Vesalio estaba especializado en medicina y anatomía galénica clásica, pero cuando se marchó a Padua y comenzó a diseccionar cuerpos, descubrió que muchas de las cosas que podía ver con sus propios ojos no coincidían con lo que enseñaban los textos de Galeno. Y no podía entenderlo, estaba completamente perdido. Durante siglos, la palabra de Galeno se había considerado como un evangelio más que como ciencia, y nadie había estado dispuesto a contrariarla. Galeno fue la figura médica más importante de su tiempo. Lo más paradójico es que era un gran fisiólogo, pero al mismo tiempo pomposo, autoritario y propenso a inventarse lo que fuera necesario para cubrir cualquier vacío en su conocimiento. Pero ¿cómo es posible que los errores de Galeno pasaran inadvertidos durante 1.400 años? En primer lugar, nadie investigó lo suficiente como para darse cuenta. Y cuando finalmente comenzaron los estudios anatómicos, las pocas disecciones que se hicieron fueron llevadas a cabo por humildes barberos, mientras el médico se sentaba en un trono leyendo a Galeno en voz alta. Ahora Vesalio hacía sus propias disecciones, viendo por sí mismo lo que había, y lo que es peor, diciendo que el emperador estaba desnudo, que Galeno estaba equivocado. Vesalio aparece y hace algo que parece ser totalmente contrario a lo que todo el mundo cree. Por ello es insultado por los anatomistas. La contribución y el pecado de Vesalio fueron lo mismo, atreverse a discrepar de Galeno. Y no solo eso, se atrevió a decir que Galeno había mentido. Acusó a Galeno de deshonesto y, por supuesto, cabe imaginar lo que aquello supuso para los doctores de la época. Vesalio se ganó la reputación de hereje entre sus colegas, pero en 1543, a la edad de 29 años, decidió asumir un riesgo aún mayor, hacer público el asunto para aclararlo y mostrar al mundo el fruto de sus investigaciones. Resolvió escribir un libro, el primer atlas del mundo sobre anatomía humana. Pero no iba a tratarse de un libro cualquiera. Consistía en más de 700 páginas con unas 200 ilustraciones y lo tituló The Humani Corporis Fabrica Librimus Septum, que significa sobre la estructura del cuerpo humano en siete partes. Era un libro fabuloso. De hecho, ha sido considerado por muchos grandes médicos como el mejor libro de medicina jamás publicado. Cambió la forma de presentar el cuerpo humano. Es un libro precioso, muy grande y con hermosas ilustraciones. En algunas de ellas se muestra la piel levantada, dejando al descubierto los músculos, y en sucesivas ilustraciones se van eliminando capas hasta llegar al esqueleto. Son muy hermosos, probablemente hechos con la mejor calidad artística de la época. Aunque Vesalio siguió siendo ridiculizado en algunos círculos, su libro fue recibido como una obra maestra, dándole fama internacional. El libro no solo es un triunfo del estudio anatómico, sino también del arte de hacer libros. Hablamos de un hito en pedagogía, en anatomía y en el arte de la edición. De no haber escrito ese libro, no creo que hoy supiésemos mucho de Vesalio. La gente se sintió atraída por su belleza y por ello fue reconocido como el padre de la anatomía moderna. La gente se sintió atraída por su belleza y por ello fue reconocido como el padre de